Para el ser humano, ver a un animal destripar a otro para comérselo puede parecer una barbaridad. ¿Alguna vez has visto a un dragón de cómodo cazar a su presa? ¿Qué tal a una foca? Si crees que tienes el valor y quieres ver algunas cacerías locas de animales salvajes, momentos brutales de animales devorando vivas a sus presas. 14. Perros salvajes. Este video muestra una cacería exitosa de una hembra de antílope acuático en la presa de Jones en el Parque Nacional Kroger, por una manada de aproximadamente 25 perros salvajes. Esta manada de perros salvajes intentó atrapar a un antílope acuático hembra, pero pudo esconderse detrás de un arbusto y mantener a raya la manada hasta que perdiera el interés y pasaran una presa más fácil. En ambas ocasiones, el antílope corrió hacia la presa de Jones, muy probablemente en búsqueda de agua para beber. La segunda víctima intentó lo mismo, pero no tuvo tanta suerte, y tanto ella como su feto fueron derribados y consumidos en cuestión de segundos. Así es la naturaleza en el Parque Nacional Kroger regularmente. Estos perros salvajes están asaltando la guardia de un facoquero. El facoquero pide una orden judicial, pero los perros salvajes informan que está en su lista de más buscados. Por lo tanto, no necesitan una, y lo arrastran fuera de la guarida por la fuerza. Lo acusan de estar vivo y le imponen la pena de muerte. El miserable facoquero es llevado al suelo, donde es devorado por el jurado. Estos dos perros salvajes se enfrentan a esta impala que intenta escapar, pero los perros salvajes son resistentes y se sujetan con fuerza. Los perros salvajes siguen tirando de las piernas y estómago del impala, arrancando carne mientras los intestinos del impala salen de su estómago. 13. Leones. Desafortunadamente, la vida silvestre se ve sometida a mucho estrés durante las sequías. Cuando el agua a la que llamaban hogar se secó, este hipopótamo hembra y su cría probablemente se vieron obligados a moverse. Parecía agotada y había pasado un largo periodo viajando una gran distancia en busca de una nueva fuente de agua. Aunque los hipopótamos son temibles y destructivos, su falta de acceso al agua los hace vulnerables en tiempos de crisis. Se puede decir que la madre hipopótamo no tiene energías para siquiera molestarse con los leones y está disponible para todos los felinos. Es solo cuestión de que los grandes felinos derriben al hipopótamo y disfruten de su comida que los mantendrá llenos durante algún tiempo. Un león macho decide hacerle una visita a un facóquero en su casa. Decide que si el facóquero no viene a él, él también puede ir al facóquero. Después de cavar un poco, el león no tiene problemas para sacar al facóquero de su guarida y comérselo. 12. Hienas. Esta manada de hienas ha decidido que su objetivo es un becerro de búfalo, una presa mucho más fácil que su monstruosa madre. Algunas hienas derriban al becerro, y aunque es joven y pequeño en comparación con un búfalo adulto, todavía resiste el ataque, pero solo momentáneamente, hasta que llega el resto de la manada y ayudan a desgarrar al becerro. Este hipopótamo enfermo ha renunciado a la vida y es en beneficio de la hiena. Cuando estas hienas muerden al hipopótamo, está lastimado o enfermo, y apenas se mueve. El hipopótamo intenta meterse al agua, pero la hiena continúa destrozando al hipopótamo. El hipopótamo no se inmuta, y continúa recibiendo una paliza durante unos segundos más antes de adentrarse más en el agua, donde la hiena se niega a ir, pero eventualmente lo hará. Estas hienas cazan a un ñu y lo matan. Las hienas comienzan a morder trozos de carne del cuerpo del ñu, y finalmente, cuando llega el resto del clan, devoran al animal en minutos. 11. TIGRE Este tigre sostiene a un venado por el trasero. Es extraño que un tigre haga esto. El tigre sigue tirando del pobre animal, hasta que el venado se levanta y trata de correr. Y es entonces cuando el tigre salta sobre él y lo remata. Cuando los tigres cazan búfalos, suelen ir por el cuello para asfixiar y matar al animal, como en este video. Este es un gran búfalo y el tigre está tratando de ahogarlo. Este grupo de tigres ataca a este búfalo y comienza a destrozarlo mientras aún está vivo. Supongo que todo depende de la situación. El tigre muerde al jabalí arrancando trozos de carne en el proceso. 10. DRAGÓN DE COMODO En esta imagen, puedes ver a un dragón de komodo agarrar a una cabra por el cuello. El hocico de la cabra está abierto mientras toma su último aliento. Estoy seguro de que el dragón de komodo no tarda mucho en acabar con esta cabra. Este enorme dragón de komodo camina hacia esta cabra. Sin miedo, se abalanza contra el dragón de komodo, pero creo que esta cabra no tiene idea de lo que el dragón de komodo es capaz de hacer. La cabra sigue abalanzándose contra el dragón de komodo, hasta que el lagarto gigante la golpea con la cola y comienza a comérsela viva. Este venado está tratando de mantenerse alejado de este dragón de komodo, pero el dragón de komodo no tiene tiempo que perder, por lo que decide ir a buscar al venado él mismo. Por alguna razón, el venado no corre y el dragón de komodo lo atrapa fácilmente, y lo arrastra fuera del agua para comenzar a comérselo. No hay tiempo que perder para el reptil, y un par de amigos se unen a la fiesta. 9. Babuino contra Impala Estos babuinos intentan atrapar a un pequeño cervatillo. A pesar de los mejores esfuerzos de la madre, uno de los babuinos logra atrapar al cervatillo y llevárselo, pero lo deja caer por el camino. La madre se acerca lo suficiente para defender al cervatillo, pero lo recoge otro babuino. La madre busca al cervatillo, pero este es llevado entre los árboles infestados de babuinos. Esta madre Impala está tratando desesperadamente de rescatar a su cervatillo de ser devorado vivo. Ella ataca al babuino un par de veces, pero el primate repele los ataques con el puño. Ella va y viene para tratar de salvarlo, pero no hay nada que pueda hacer, excepto mirar en agonía, masticando un cervatillo. El cervatillo ya está muerto, y el babuino está arrancando trozos de carne de su cuerpo para comer. 8. Cocodrilos Aquí hay un valiente Impala tratando de beber un trago de agua, a pesar del riesgo que esto involucra. Y se puede decir que el Impala tiene miedo y es consciente del riesgo. Y lo que es peor, un cocodrilo sale del agua y agarra al Impala que no tiene la posibilidad de escapar, y termina siendo devorado vivo. Aquí hay una cebra atrapada entre un ejército de cocodrilos. Puede ver que la cebra todavía está respirando, y cuando mueve la cabeza, puedes ver al cocodrilo arrancando la mitad de la cara de la cebra. Es difícil de ver, pero la cebra está tratando de salvar su vida. Los cocodrilos han comenzado a comer, aunque la cebra todavía se mueve. Si no los interrumpes, los neus pueden beber 8 litros de agua de un solo jalón. A medida que aumenta su confianza, ignora lo que acecha debajo de la superficie. La manada está desconcertada y algunos nunca habían visto un cocodrilo. Incluso mientras se desarrolla todo el horror, existe gran confusión sobre lo que está sucediendo. Y ese fue solo el primer ataque. Aquí viven 300 hambrientos cocodrilos. Los neus reaccionan de manera diferente a los cocodrilos y a otros predadores. Incluso los adultos parecen inseguros del peligro que corren. El deseo del becerro de saciar su sed supera cualquier temor que pudiese tener. Los cocodrilos vuelven a entrar con una facilidad sorprendente, tramando su ataque con precisión. Un ataque puede ocurrir en cualquier momento. A pesar de la carnicería, la madre y la cría sobreviven. Para los babuinos es como ver un evento deportivo. Se acomodan y miran la acción desde lejos. 7. Facóqueros. Este cervatillo recién nacido no tiene idea de lo que le espera ahora que acaba de llegar al mundo. Bueno, el primer ser extraño que encuentra es un facóquero de aspecto feo que quiere comérselo. Cuando el facóquero se acerca, la madre retrocede y cuando el cervatillo se acerca al facóquero, lo golpea y comienza a comérselo. Este facóquero está en pie de guerra y con un amigo ataca a un babuino. El babuino ya está herido y el facóquero comienza a morderlo mientras aún está vivo. Un facóquero adulto está cazando y comiéndose a un macaco coronado de recién nacido. Es un avistamiento inusual. Junto con un facóquero adulto, una tropa de macacos coronados de aproximadamente 30 individuos buscaba alimentos en un prado abierto. Los macacos coronados emitieron repentinos sonidos de advertencia que sonaban inquietantemente como los que se hacen cuando se acercan los predadores. Toda la tropa se dirigió al lugar donde un facóquero adulto había atacado al pequeño mono y se estaba alimentando del macaco aún con vida. 6. Leopardos Un leopardo se para en un árbol, mirando a lo lejos fijamente. Ella está viendo a un impala dar a luz y la caza comenzará tan pronto como el impala termine. El leopardo entra volando a cuadro y persigue al impala, derribándolo fácilmente. El impala vuelve a levantarse e intenta luchar contra el gran felino, pero el leopardo es fuerte y continúa aferrándose al impala, eventualmente arrastrándolo. Vuelve por el recién nacido, pero no es tan agresivo con él. Juega con él y lo prepara para el postre. Todos saben lo duro que es el tejón de la miel, y este leopardo acaba de ver uno. Como todos los predadores, los leopardos reconocen rápidamente un animal incapacitado. Esta vieja hembra debería ser fácil de atrapar. Usando sus poderosas mandíbulas, los leopardos estrangulan a sus presas a menudo en unos pocos minutos, pero ella simplemente no puede agarrar bien el cuello del tejón. Su piel es gruesa, dura y suelta. A estas alturas, otras presas estarían muertas, pero esta todavía lucha ferozmente y se niega a morir. Después de una batalla que duró casi una hora, el viejo tejón está muerto. El leopardo parte con su presa, y al menos un mito del tejón parece ser cierto. Son tan difíciles de matar como el mismo diablo. He aquí un animal difícil de matar, el puerco espín. Sin embargo, este leopardo sabe cómo matarlo. Puedes verlo tratando de golpear el vientre del puerco espín y después de un par de intentos, logra hacerlo. Sin embargo, cuando miras la cara del felino, debes preguntarte si valió la pena. 5. SERPIENTES Las pitones suelen estrangular y comer vivas a sus presas. Una pitón india está buscando una comida fácil. Es enorme y su cuerpo camuflado abre camino hacia una presa fácil. Las pitones indias pueden medir hasta 8 metros y pueden tragarse fácilmente a un mono entero. La pitón sabe que la comida está cerca. Se toma su tiempo hasta que llegue el momento adecuado para atacar. La serpiente enrolla su cuerpo musculoso alrededor de su víctima hasta que se asfixia y luego se la tragó entera. Este venado está en problemas y esta pitón lo está matando lentamente y preparándolo para la cena. La pitón está enrollando sus músculos alrededor del venado y ya comienza a tragárselo entero. Puedes ver la cabeza del venado entrando en la boca de la pitón. Es increíble lo mucho que puede abrir la boca la pitón. Es igual que si un ser humano se tragara una sandía entera. 4. Chacales Este chacal ya ha herido a esta gacela y junto con algunos amigos sigue atormentando al animal. La gacela es mucho más grande que el chacal, pero el chacal tiene la ventaja de que muerde las patas de la gacela para debilitarla. Debido a su tamaño más pequeño, los chacales no pueden derribar presas muy grandes, por lo que a menudo atacarán a recién nacidos, como el cervatillo de este video. Un chacal lo ha capturado y los otros chacales deambulan hasta que dos de ellos cargan al animal para comérselo con el resto de la pandilla. Este ambicioso chacal llega a la playa donde busca crías de foca. Las focas adultas no están haciendo mucho para ahuyentarlo, por lo que el chacal sigue buscando sin preocupaciones. Cuando se acercan las focas, todos se alejan de él lo más rápido posible, lo que no es muy rápido, si saben a lo que me refiero. El chacal logra agarrar a una cría de foca y se la come en el acto. 3. Osos Cuando un oso polar tiene hambre, se acerca un ejército de morsas y es hora de empezar a cazar. Las morsas no se dejan amedrentar fácilmente. Pueden pesar cientos de libras y tener grandes colmillos que pudiesen dañar al oso polar. Por lo tanto, el oso debe de tener extrema precaución. Debido a que el oso es mucho más pequeño, las morsas no tendrán miedo de desafiarlo. El oso polar todavía está buscando a un eslabón débil, como una morsa herida o enferma, para que la matanza sea sencilla. Continúa en círculos hasta que encuentra una morsa más pequeña y salta sobre su espalda. Hay que recordar que las morsas tienen mucha grasa en el cuerpo para protegerse del frío y las mordeduras, por lo que siguen siendo grandes de tamaño, aunque sigan siendo pequeñas de edad. No va a ser fácil. El oso no puede sujetar a la morsa y finalmente la suelta. Esta mamá oso polar y su cachorro buscan comida. La madre está demasiado débil para atacar a una morsa viva, pero un cadáver resolverá su problema. Excepto que esta morsa no es un cadáver y se levanta, y se enfrenta al oso cuando el oso se acerca demasiado. La osa decide que es demasiado arriesgado y se va con su cachorro, con la esperanza de encontrar algo pronto. En esta época del año, los osos polares, en promedio, tienen éxito solo una vez cada 20 cacerías. Si el cazador está delgado, como este, puede que no sea suficiente. Todo lo que puede hacer es seguir intentándolo. Para evitar que su olor lo traicione, hace un barrido amplio a favor del viento de la foca. Ella se está acercando cada vez más a su objetivo. Ahora está justo detrás de la foca. Increíblemente atrapó a la foca bajo el agua. 2. Tejón de la miel. Una valiente serpiente topo y un tejón de la miel hambriento se ven envueltos en una batalla mortal por la supervivencia. Ambas criaturas conocen el punto débil del otro, la cabeza. La serpiente topo ataca varias veces, pero donde otro animal podría escapar para encontrar a una presa más fácil, este es un tejón de la miel y nada lo asusta. Sigue atacando. La serpiente intenta escapar, pero una vez que el tejón de la miel se ha fijado un objetivo, no retrocede. Una vez que el tejón inmoviliza las mandíbulas de la serpiente, se acaba el juego. Nunca pensarías que un tejón de la miel atacaría a un cocodrilo. Aunque no es muy grande, pero el tejón de la miel es feroz. Y eso es precisamente lo que hace. El cocodrilo no es fácil de amedrentar. El tejón se da cuenta de que puede haber enfrentado a un oponente más fuerte de lo esperado. El tejón pierde interés y pasa a otra cosa. Los tejones de la miel son famosos por su tenacidad y valentía, como se demuestra cuando este tejón se enfrenta a una desafortunada tortuga y rompe el caparazón de la tortuga para probar un bocado. 1. Focas Cuando las focas atrapan buenas olas, pueden cazar pingüinos. Como todos los buenos surfistas, saben que deben estar sincronizados con la ola. Ha llegado el momento de la primera foca, y es un ataque feroz cuando la foca agarra un pingüino y lo zarandea por todos lados, rompiéndolo en pedazos. El pingüino es despedazado en el agua y devorado por la foca. Los pingüinos emperador regresan de los océanos para alimentar a sus crías, y cuando se detienen en el borde del hielo marino antártico, se desarrollan escenas dramáticas cuando se acerca un león marino. La foca persigue a un pingüino sobre el hielo y lo devuelve al agua, pero por mucho la estrategia más exitosa es quedarse allí y esperar. Los pingüinos ganan confianza y corren hacia ella. La primera ola de pingüinos escapa, pero la foca es alertada por el ruido y a través de la masa de burbujas realiza su ataque. Casi invariablemente logra una presa. Algunas de estas cacerías son espantosas de observar, pero los animales deben de comer para sobrevivir. Mi ejemplo favorito debe de ser el del tejón de la miel peleando con el leopardo durante más de una hora. A pesar de ser viejo y débil, ¿cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, este fue nuestro conteo regresivo de 15 momentos brutales de animales devorando a sus presas vivas. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.